Hey, ya me enteré de la gran noticia. Así que, una chica se te ha declarado, ¿eh? Ahora tienes novia, muy bien. Aunque esperaba enterarme por ti, pero está bien. Supongo que estabas demasiado ocupado. Aunque me pone un poco triste, ¿sabes? Ahora podremos salir a pasear juntos menos seguido. Porque sé que estarás todo el tiempo con ella. Te conozco bien. Solo no hagas que me pongas celosa, ¿está bien? Nada, no me pasa nada. Ahm, ¿estoy bien? Estoy muy feliz por ti. Y dime, ¿quién es ella? ¿Es una chica de otro curso? Ah, así que te gustan las chicas mayores. Bueno, sí, un año no es mucho. ¿Por qué insistes con que me pasa algo? No es nada. Bueno, sí, me conoces muy bien. Pero ya es demasiado tarde. Así que, no importa. No cambiaré el resultado aún, si te lo digo. Está bien así, para las cosas menos difíciles. Ah, olvidé que eres una persona curiosa. Ahm. Este no es el momento. Bueno, nunca ha sido el momento. Es por eso que perdí. Eres realmente muy tonto. Bueno, pensé que te darías cuenta muy fácil. Pero... Tú... Tú me gustas. Nunca te lo dije porque siempre hemos sido buenos amigos. No quería arruinarlo. Menos ahora que tienes novia, pero... Tú siempre me has gustado. Desde el primer momento. Nunca te lo dije. Porque... Tenía miedo. Si me rechazabas, era el fin. Y... Tampoco nunca pude armarme de valor. Pero ya no importa. Ahora tienes novia, ¿cierto? No te preocupes. No me interpondré de ninguna manera. No quería decírtelo, pero... Por una parte, creo que he estado callada mucho tiempo. Bueno, ahora lo sabes. Por supuesto, esto no tiene que cambiar nada, ¿cierto? Es una noticia un poco impactante, pero... Nada cambiará, ¿verdad? Me pone un poco triste haberte perdido de ese modo. Debido a mi cobardía. Pero supongo que... Era solo cuestión de tiempo. Aún si... Le rechazabas a ella... No creo que te hubiese podido decir... Lo que siento. Bueno, ahora te lo digo, porque sé que el resultado no va a cambiar. Pero... Supongo que quería que lo supieras. He querido desde hace mucho que lo supieras. Ha habido veces en las que me he armado de valor para mandarte indirectas, pero... Creo que... Soy muy sutil. Y son fácilmente confundidas con amabilidad. Pero... Está bien. De verdad... Estoy feliz por ti. Ahora tienes una nueva relación... Y la oportunidad de ser feliz con... Alguien que te gusta. Yo voy a estar apoyándote. No tienes que preocuparte por mí. Podemos seguir siendo simplemente amigos. Realmente... No me molesta. Aunque digo la verdad con que... Me gustaría haberme enterado por ti. ¿Sabes? Me sentí un poco apartada cuando mi mejor amigo no me lo dijo. ¿Me enteré por las demás personas que habían estado ahí? Eso me dolió un poco. ¿Por eso venías corriendo? ¿Querías decírmelo? Sí, parecías emocionado. Aunque ahora pareces un poco más confuso. No te preocupes. Tu decisión ya está hecha. No te pido que elijas entre ella y yo. Pero de verdad... Quería que lo supieras. En... Algún momento. Aunque creo que fue el peor. Pero ahora... Estoy un poco más tranquila. Y... Sí... Duele... Un poco. Pero podré superarlo fácilmente. Eso espero. Tampoco quiero apartarme de ti. No quiero perderte. Creo que lo que tenemos nosotros es mucho mejor que una relación. Porque... Porque... Hay relaciones que pueden ser momentáneas. Pero confío en que la amistad no lo es. Tenemos mucha confianza entre los dos. Y... No nos avergonzamos... De absolutamente nada. Solo para quedar bien con el otro. Así que... Estoy bastante conforme con eso. Yo tengo tu confianza... Y ella tiene tu amor. Creo que son dos cosas importantes. No pienses tanto en eso. ¿Se acabó? Yo perdí. Y... Está bien... Porque... No sé si me habría gustado ganar. Si hubiéramos tenido... Ese tipo de relación... Quizá pudo haberse acabado en... Algún momento. Pero si no amigos, podemos estarnos apoyando siempre. Eso es lo que me da un poco de miedo. Hace mucho que tú... No tenías novia. Y... Ahora tengo un poco de miedo de que seas de esos amigos que... Prefieren ir con sus novias en lugar de... Con sus amigos. Me sentiría muy celosa si... De repente me cambiaras por ella. Así que no lo hagas. A menos que quieras molestarme. Pero recuerda que sé en donde vives. ¿Una amenaza? Um... Sí. Puede ser eso. En fin... Me voy. No creo que pueda estar más tiempo aquí. Me he esforzado por hacer que esta conversación no sea incómoda. Pero no creo que pueda ocultar más mi disgusto. Igual... No quiero que te sientas culpable. Tomaste una decisión. Y... Si es lo que te hace feliz... Entonces estoy... A favor... De... Eso. Quizá me tome algunos días asimilarlo. Es un poco difícil para mí. Pero... No tienes que preocuparte. Quizá... Te escriba en unos días para... No sé, estar en alguna parte. Antes de que... Me cambies por tu novia. ¿Eso no pasará? Eso espero. Igual... Creo que no te culparé si lo haces. Supongo que es normal... Concentrarte... En una relación. Me... No te vayas muy tarde, ¿ok? Mientras menos tiempo estemos en... Esta prisión, mucho mejor, ¿cierto? Adiós. Ah... No te preocupes, yo... Te escribo después. pues